hola qué tal cómo están ustedes bienvenidos a mi canal mi nombre es Emanuel Solís el día de hoy les traigo un buen vídeo acerca de cómo tú puedes subir contenido en instagram desde la computadora esto debido a que regularmente no se puede subir contenido desde la computadora solamente que estuvieras en el facebook business suite pero si no lo tienes o si no tienes acceso a esa herramienta tienes que subir específicamente todo tu contenido directamente en el teléfono por ejemplo si no tienes un teléfono de la empresa o un teléfono de la marca y tienes que utilizar tu teléfono personal a veces hace un poco complicado el tener que estar subiendo directamente contenido desde tu teléfono para la marca que estás trabajando entonces este tip que yo te voy a mostrar de hoy si tú eres un committee manager si te encargas de alguna empresa o si le ayudas a alguien con las redes sociales y estás enfocado en instagram te va a ayudar mucho bueno primero debes de tener acceso a la cuenta en la computadora para poder este subir contenido yo ya tengo acceso aquí a una cuenta que se llama aprendamos escribir oficial y una vez que estás directamente no importa el navegador que tú estés yo voy a hacer ejemplo en firefox pero si tú estás en chrome o internet explorer también funciona bueno yo ya estoy directamente en firefox ya estoy logueado y estoy en la sección del perfil específicamente clic derecho y vamos a hacer clic donde dice inspeccionar propiedades de accesibilidad o inspeccionar cualquiera de dos funciona yo por ejemplo voy a hacer clic dice inspeccionar propiedades de accesibilidad me aparece esta información yo por ejemplo lo cierro le doy nuevamente inspeccionar y me aparece exactamente igual entonces cualquiera de las dos aplica entonces inspeccionar propiedades de accesibilidad me sale directamente toda esa información todo esto no le hagas caso es simplemente información acerca de la página lo que es importante es que veas esta parte dice vista de diseño adaptable que es lo que quiere decir o que trata es que vamos a cambiar esta vista de computadora a vista de teléfono celular entonces yo hago un clic aquí y como puedes ver ya me aparece vista de teléfono celular entonces aquí ya está la vista yo voy a cerrar para que sea un poquito más grande y aquí podemos empezar directamente a navegar pero aún así no nos aparecen los botones entonces yo voy a actualizar para que se actualice mi vista y como tú puedes ver ya aparecen los botones directamente aquí abajo y es como si estuviéramos viendo el dispositivo móvil por ejemplo yo me voy a inicio y inician a cargar todo lo que está el inicio de esta cuenta me voy a la sección de búsquedas como podemos ver también me va a cargar las búsquedas aquí voy a su el contenido aquí está mi perfil bueno que es lo que me gusta y aquí está mi perfil entonces para subir contenido específicamente ya tenemos la vista específica de cómo queremos que se vea aquí también hay formas de cómo podemos ajustar directamente yo te recomiendo que uses el iphone x porque es la forma de cómo se ve mucho mejor en tu computadora entonces directamente yo presión el botón y vamos a empezar el proceso para subir una imagen como tú puedes ver tenemos la vista del teléfono móvil pero podemos navegar por nuestra computadora entonces yo me voy a descargas directamente aquí tengo una imagen le pongo abrir y aquí ya tengo la imagen como puedes ver aquí yo puedo hacer los ajustes específicamente es que están directamente en instagram entonces yo si quisiera agregar un filtro lo puedo hacer sin ningún problema como puedes ver también tengo todas las opciones que maneja instagram vamos a dejarlo directamente aquí ok le voy a poner el siguiente aquí le voy a poner a lo es plenamente ejemplo puedo poner a like simplemente aquí si desea añadir ubicaciones también lo puedo hacer también puedo etiquetar a personas si es que deseo hacerlo entonces ya tengo la imagen tengo el texto y simplemente clic donde dice compartir y de esta manera ya se comparte el contenido específicamente desde la computadora aquí también puedo agregar historias como pueden ver entonces me voy a mi perfil y en mi perfil lo tengo específicamente yo por ejemplo si deseo asesorarme de que esto lo hice correctamente voy a duplicar mi pestaña y me voy a ir a mi sección de instagram como puedes ver aquí estoy en la forma de computadora y aquí estoy en dispositivo móvil bueno si te gustó este vídeo no olvides dar like suscríbete a mi canal activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los futuros vídeos si tienes alguna duda o comentario o deseas que genera un vídeo acerca de un tema específico por favor déjenme en los comentarios mi nombre es Emanuel Solís y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!